El número de personas con hambre pasa de 613 millones en 2019 a 735 millones este año 2023 cada año, más de 11 millones de personas mueren por desnutrición mientras crece la hambruna, se desperdician 570 millones de toneladas de alimentos al año. Además, el derroche de comida no es el único problema que tenemos en el mundo. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares provocando la muerte de 1.5 millones de animales marinos. Pero no son los únicos afectados. Cada persona ingiere 250 gramos de plástico al año por ingerir alimentos o líquidos con este material. El plástico tarda aproximadamente mil años en descomponerse totalmente. Pero podemos hacer algo. Echando cada cosa a su contenedor adecuado sin tirar lo que puede seguir usándose. Comprando comida sin envasar en las tiendas de alimentos para evitar el uso excesivo de plástico y comprando solo lo justo. Para que lo que sobre no se eche a perder.